Tenemos que apuntar que en algunas facultades ya ha cerrado la elección y en otras todavía resta por concluir este acto electoral que comenzó ayer y se está extendiendo hasta esta hora. Bueno, estamos con Rodrigo Mauro, el director electoral, bueno, está terminando una doble jornada de trabajo que empezó con toda la programación de esta elección, con muchísimo trabajo, Rodrigo. Sí, qué tal, buenas noches. Sí, la verdad que sí, porque ya llevamos desde febrero que estamos armando todo esto y ya llegando al final faltan todavía algunas facultades que han dispuesto que el cierre sea a las 20 horas y otras que ya han cerrado y están ahora haciendo el escrutinio de las distintas urnas, teniendo en cuenta que ese es un proceso lento porque se votan distintos claustros, votamos todos los profesores titulares, todos los profesores adjuntos, todos los profesores auxiliares, los estudiantes, los egresados y los no docentes, o sea, en cada facultad son como 6 elecciones en paralelo y esto demora el escrutinio. Para los representantes del Consejo Superior y los distintos consejos directivos de las 15 facultades, ustedes han hecho un trabajo de hormiga prácticamente porque se han tenido que diseñar una gran cantidad de boletas, boletas únicas, para poder definir los candidatos a cada una de estas representaciones. Sí, correcto. Desde el 2017 la universidad optó el modelo de boleta única para todas sus elecciones y en esta oportunidad, que es una de las más complejas para llevar a cabo, se diseñaron más de 150 modelos de boleta. ¿Y esto por qué si son solo 15 facultades? Bien, hay facultades como Ciencias Exactas donde además se votan los representantes a los consejos de escuela, de cada una de las escuelas que la componen. Entonces, solamente Exacta tiene 11 modelos distintos de boletas para estudiantes. Lo mismo ocurre para graduados y lo mismo ocurre con arte, que tiene 3 carreras, con filosofía que tiene 8 y con ciencias médicas que tiene 6. Entonces, estudiantes se multiplica por 8, por 6, por 11, por 3, más los 3 estamentos docentes que van en boletas distintas, más egresados, más no docentes. Eso lleva un total de más de 150 modelos de boleta única. Bueno, qué trabajo realmente. Ahora, recién me dabas algunos datos que a mí me sorprendían, porque estamos hablando de una población realmente muy grande, que está participando en esta doble jornada electoral. Si tuviéramos que pensar en aquellos que han estado habilitados para votar, desde los docentes, no docentes, el alumnado, el resto de los estamentos, como por ejemplo egresados y egresadas, ¿de qué población estamos hablando? Y estamos hablando de una población contando padrones de más de 250.000 personas. De lo que comentábamos recién, si lo comparamos con la provincia de Córdoba, después de la ciudad de Córdoba, sería la ciudad más grande de la universidad. Digo, nosotros tenemos 108.000 estudiantes en este padrón, tenemos cerca de un poco más de 7.000 docentes entre los 3 estamentos, cerca de 3.800 no docentes, y el padrón más grande, que es el de los no docentes, que tiene cerca de 150.000 personas. Estabas haciendo recién un relevamiento de las facultades donde se ha registrado el mayor porcentaje de votantes. Me hablaste de psicología, un caso curioso. Sí, recién vengo de psicología, que todavía no cerró, pero hay una urna donde ya no puede votar más nadie, porque votó el 100% del padrón, que es la de profesores titulares, ya votó el 100% del padrón, o sea, todos los integrantes del padrón ya han sufragado en la elección en la facultad de psicología. ¿Los resultados? ¿Cuándo se van a conocer? Y ahora tienen que hacerse los escrutinios en cada una de las facultades, y luego todo eso viene para aquí, para el Consejo Superior, donde se va cargando por el tema de la lista de conciliarios, que es los representantes del Consejo Superior. Calculamos que alrededor de la medianoche o empezado el nuevo día vamos a estar con los resultados finales. Bien, perfecto, gracias, Rodrigo, muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, con todos estos datos que llaman la atención por lo que significa la democracia dentro de la Universidad Nacional de Córdoba y los números que verdaderamente sorprenden. Una verdadera ciudad y de las grandes aquí en la provincia de Córdoba que vota para elegir nada más ni nada menos que representantes al Consejo Superior y consejos directivos en cada una de las 15 facultades. Volvemos a estudios.